No es un viaje fácil para el Papa. Llega en pleno cambio de gobierno en Chile y en medio de protestas por el indulto a Fujimori en Perú. Allí, la semana pasada, el Vaticano intervino una organización católica, sodalicio de vida, por acusaciones de maltratos y abusos sexuales a menores. También en Chile, decenas de sacerdotes están acusados de pederastia. Y en 2015 se pedía la destitución del obispo Juan Barros, nombrado por Francisco, y acusado de encubrir los abusos del sacerdote Fernando Caradima. Pese a las sombras, se espera que medio millón de fieles asistan a la misa en el Parque O'Higgins de la capital chilena. Francisco recibirá a víctimas de Pinochet. Se espera que también reciba en privado a víctimas de abusos. El número de católicos no deja de descender en Chile. Tras los ataques a cuatro iglesias, el dispositivo de seguridad en Santiago se ha extremado. Pero el papa también viajará a la Araucanía, donde los indígenas mapuches llevan décadas reivindicando sus derechos. Este es el sexto viaje de Francisco a Latinoamérica y tampoco esta vez irá a Argentina. Sus compatriotas cruzan los Andes para poder verle.